Hola, bienvenidos a mi blog, el cual está destinado para padres de familia con hijos en edad preescolar, en el cual abordaré distintos temas como es el desarrollo del niño de edad de 4 a 8 años, algunos signos de alarma y por supuesto algunas recomendaciones que se pueden aplicar en el día a día con sus hijos. A continuación empezaré explicando el desarrollo del niño de 4 a 8 años y se explicará en diferentes ámbitos, principalmente explicaré el ámbito emocional, en este ámbito se desarrollan rápidamente diferentes habilidades mentales como por ejemplo mejorías en la memoria, mejorías en la atención y en la comprensión, también aprenden mejores maneras de describir sus experiencias, sus ideas y expresar sus sentimientos, se enfocan menos en sí mismos y aprenden a preocuparse un poco más por los demás y desarrollan la empatía hacia los demás. Ámbito escolar, en este ámbito ya se empiezan a desarrollar habilidades más complejas como por ejemplo mayor atención, mejorías en su vocabulario, habilidades de lectura y escritura, además comienzan a desarrollar habilidades de autocuidado y autonomía, empiezan a resolver problemas simples y a tomar decisiones independientemente en algunos casos. Ámbito cognitivo, en este ámbito ya se empieza a desarrollar un entendimiento más sofisticado, además ya se tiene la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas, hay un mayor razonamiento, además aprenden a explorar el mundo a través de los sentidos y del movimiento. Desarrollo motor, en este ámbito ya existe una mejoría en la coordinación y en el equilibrio, además hay mayor coordinación de movimientos como por ejemplo saltar, correr, trepar y lanzar, además hay refinamiento de actividades deportivas como por ejemplo el atrapar, el lanzar, el patear, ya sea pues una pelota en este caso y hay también mayor resistencia y fuerza. Ámbito social, en este ámbito ya los niños aprenden a interactuar de manera más efectiva con sus compañeros de escuela, además colaborar un poco más en actividades grupales y aprenden a seguir reglas y rutinas tanto en el entorno educativo como familiar. A continuación les hablaré un poco acerca de algunos signos de alarma que se pueden identificar como padres de familia. A continuación les mostraré algunos ejemplos como por ejemplo problemas en el lenguaje, por ejemplo si el niño habla con poca claridad, si no expresa sus emociones o no se interesa en distintos tipos de juegos y actividades, si tiene cambios drásticos en el comportamiento, así como cambios muy drásticos en el rendimiento escolar, problemas de concentración y atención, así como también cambios en los patrones de sueño y apetito, problemas de equilibrio y coordinación y problemas para relacionarse con los demás. A continuación les diré algunas recomendaciones que pueden poner en práctica en casa con sus hijos. Primeramente tenemos demostrar afecto y reconocer sus logros. Ayudar a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Hablar con su hijo acerca de la escuela, preguntarle acerca de sus amigos, compartir actividades educativas en familia como por ejemplo jugar diferentes tipos de juegos de mesa, leer, asistir a eventos en familia. Motivar a su hijo día a día e involucrarse en actividades deportivas. Espero les sirva esta información y no olviden darle like y compartirlo.